a darles su valerí buenas buenas tres mestres de la mestre de la mestre dylan 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 m3 no están juan felipe castro buenos días buenos días abril ya me contestó por el interno que del mercado buenos días profe buenos días jorge andrés y en vez buenos días buenos días melanie barrera buenos días jonathan de la victoria jairo torres presente geray gómez ya me contestó por el por el interno pero múltiplo bueno joaquín micro beat y bueno perfecto el contacto del colegio pero bárbaro bien estoy haciendo unos unos contactos aquí a lo con un uruguayo para para ya el próximo año retomar la parte de robótica con ustedes entonces no crean que uno se queda quieto bueno y con respecto a la clase de hoy primero que todo algunos niños no han entregado las actividades pendientes lo dejo nuevamente acá en grabación si hay alguna reclamación se le está informando que revisen la plataforma sian y que envíen las actividades aquí voy a dejar otra vez evidencia en la grabación quiénes son los que están en contacto quiénes son los que están en contacto y se les ha dicho mabel cuántas veces se le ha dicho que envíen las actividades muchas veces pero se repetidas veces como 6 7 veces cierto incluso por el chat se les ha dicho envíen las actividades que envíen las actividades que envíen las actividades también ya si no las envían ya es responsabilidad de ustedes el señor pues soy nelson las actividades yo le envié las actividades y no me las ha revisado usted revisó sian si hablo no me sale nota salen dos pero ya cuando la envió hace rato y el tal escribo por el whatsapp al profe ya se la envié bueno pues voy a revisar nuevamente a ver a ver qué pasó ok bueno abril está por ahí abril y era ahí melanie sí sí profe valerie está por ahí sí profe daniela escobar está por ahí sí profe mabel está por aquí bien chicas con respecto a una capacitación que estoy tomando con el ministerio de las tics y con respecto a ti con el el consulado británico donde se está impulsando a que las chicas les guste mucho o les guste más la parte de tecnología informática y se pueden enfocar también en una carrera de 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 un área llamada bueno no un área de una metodología podríamos decir una metodología llamada stem stem que significa science que es ciencia la t que es technology la e que es ingeniería y la m que es mathematics o sea stem digamos que es una forma donde podemos mezclar esas cuatro áreas y hacer de el profesional del futuro un profesional competente con respecto o en relación a todo el mundo los chicos que están aquí los chicos no chicas chicos que están aquí por lo general les gusta este tipo de 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 materias de carreras como ingeniería pero a las chicas muy poco les gusta esta parte de la tecnología de las matemáticas de la ingeniería de la ciencia y es lo que queremos motivar que a ustedes les guste también mucho esto ok a cuántas de las chicas aquí les gusta esa parte de ciencia tecnología ingeniería y matemáticas a Mabel a mi me lleva un poquito la atención a Valerie también Daniela le gusta un poquitico un poquitico pero o muy bueno a Geray que tal a Abril le gusta o no le gusta Geray a mi solo me llama la atención informática bueno eso hace parte eso hace parte a Abril que tal a Abril si le gusta o no le gusta un poco profe a Melanie un poquito bueno mire resulta y acontece que eh los la cantidad de empleo que están están surgiendo para ustedes las damas a nivel mundial es espectacular y a unos precios competitivos y se están dejando de digamos de involucrar en esto por eso es que vamos a trabajar en esta parte de la programación ya ustedes tienen el Arduino no vamos a trabajar por ahora en el Arduino vamos a trabajar el otro año pero vamos a trabajar en programación cosas que ustedes digamos que en medio les llama la atención eso para ver si se puede inclinar por una de esas carreras que les soy sincero cuando una chica estudia ingeniería de sistema ingeniería cualquier ingeniería son ordenadas llevan un concepto de 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 las cosas más ordenadas que que nosotros los hombres lo digo por por experiencia no todo es así pero la mayoría es así y y tiene una capacidad de de razonar digamos un poquito más rápida es meticulosa va va obteniendo sus respuestas paso a paso y eso es importante ¿por qué a las chicas no les interesa mucho? ¿por qué a las chicas no les interesa mucho esta parte de la de STEM de Science Technology Engineering Mathematics porque dicen que que no tienen conocimiento en matemáticas que eso fuera matemática pero eso es mentira es decir ustedes con las bases que llevan con las bases que ustedes digamos ya poseen pueden hacer un software pueden hacer pueden trabajar en cualquier área de tecnología lo que yo les vengo a compartir en estos momentos y que vamos a trabajar en esto es que vamos a trabajar en una tarjeta llamada microbeats yo no sé si muchos ya la han visto microbeats quien ha visto los microbeats bien Jairo está por ahí Jairo Torres Diga profesor ok atento ahí Jason Pérez está por ahí Diga profesor bueno atento ahí Keiger está pendiente sí sí profesor ok Darleson si está pendiente sí señor Darleson este puede ser el punto de inicio para para que de pronto te puedas inclinar para una por una carrera informática o algo por el estilo ok puede ser que de esta clase de esta clase puedan surgir muchas personas que se interesen más por esta por esta área bien entonces habíamos dicho que se está enfocando más en la parte de STEM de las cuatro de las cuatro áreas que es Science Technology Engineering and Mathematics y el ministerio está trabajando con una plaquita llamada microbeats sí pero eso lo vamos a hacer nosotros ahorita y cuando estemos ya en presencial lo vamos a utilizar con Arduino que lo vamos a utilizar con lenguaje C entonces chicos voy a compartir mi pantalla buenos días Valentino me avisan cuando cuando ya lo puedan ver ya lo pueden ver ya 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 profe entonces vamos a trabajar en una en un simulador llamado makecote makecote.microbit.org lo voy a colocar aquí wordpad lo voy a colocar aquí el que pueda ingresar va ingresando para que vean digamos como se puede trabajar esto aquí lo tienen https dos puntos backslash backslash makecote.microbit.org ok el que pueda ingresar lo puede hacer también lo pueden hacer desde el celular sin ningún problema entonces chicos y se pueden loguear directamente con su cuenta Gmail ok estamos les va a salir esto ya yo tengo una cantidad de proyectos hechos les va a salir esta página que ustedes ven aquí donde ustedes pueden realizar una cantidad de proyectos importantes ok bien hasta ahí como voy darles en su propone en esa página hay proyectos con Arduino señor en esa página hay proyectos con Arduino no en esta página hay proyectos con microbit con Arduino es otra plataforma pero se va a trabajar por códigos y la programación aquí en códigos es lo mismo que vamos a hacer con Arduino ok pero entonces para irlos ambientando un poquitico más en la parte de programación ok que es más fácil un poquitico más fácil por acá ok Nelson ¿cómo voy? Nelson Alvear no está bien pero yo necesito que me responda y que esté pendiente porque si no imagínese me siento como si estuviese hablando con el aire ¿cierto Mauricio? ¿cierto Mauricio? sí pero ok bueno atento entonces nosotros vamos a entrar a esta parte de makecode punto microbit espere estoy buscando mi mouse no lo veo bueno esta parte de makecode y le vamos a decir nuevo proyecto pum y le vamos a decir proyecto inicial proyecto inicial y lo creamos esperamos que cree ahí lo tenemos vamos a ver quién quiere ingresar profe sí profe sí disculpe es que tengo un premio en la casa y está llorando quien está llorando tengo un premio que no está llorando estaba esperando que se callara un poco un poquito no importa tranquila pregúnteme de que de fondo es muy parecido a lo que decimos con el con los códigos esos de pollito de perdón de este angry bird exacto sí toda la programación son son parecidos sí pero entonces vamos vamos a coger esta estructura como es de manera virtual y esta estructura de microbit lo vamos a utilizar con los niños de primaria desde tercero hasta quinto de primaria o hasta sexto de bachillerato pero para poderle brindar a ustedes las bases y puedan digamos comenzar a ustedes a hacer una programación un poquito más fuerte ok pero primero hay que darle las bases ok entonces sí ese es de parecido al de angry birds bien cuando ustedes ingresan aquí cuando ustedes ingresan aquí van a encontrar esto que ven aquí yo no sé si alguno de ustedes trabajó con scratch o algo parecido eh y hicieron algunos proyectos e hicieron algunos proyectos pero es exactamente lo mismo esto es un simulador que va a ser lo mismo que cuando se tenga la plaquita lo que se va a hacer aquí se puede exportar directamente la placa de microbit ok entonces chicos este es digamos el entorno de microbit ¿sí? aquí vamos a tener los bloques vamos a trabajar por bloques y aquí vamos a trabajar con javascript si queremos aprender javascript se puede hacer o por javascript o se puede hacer por bloques primero vamos a comenzar por bloques todo lo que se escribe en los bloques va a generar un código en javascript todavía no vamos a ver javascript ¿sí? así me hago entender solamente lo vamos a hacer por bloques ¿cuáles son los bloques? los bloques los bloques son estos que ustedes ven aquí estos son los bloques ok vamos a tener un menú donde donde se pueden ir a la página de inicio están todos los proyectos importante aquí importante aquí cuando vayan a hacer los proyectos o los trabajos que yo les vaya a colocar que los van a compartir aquí le dicen publicar copian este copian este link y ese es el link que ustedes me van a enviar para yo ver verificar su código ok aquí le pueden cambiar también lo que es en esta parte le pueden cambiar de lenguaje pueden resetear el el déjame un segundito pueden resetear el la microbeats y bueno ¿quién preguntó? ¿quién preguntó? Daniel hola ¿dónde se puede comprar esa plata? ¿dónde se puede comprar? no, todavía no es más no nos vas a comprar porque usted yo creo que ya tú tienes el arduino ¿cierto? el arduino lo vamos a trabajar lo que vamos lo que estamos profundizando ahora son las bases de programación para cuando lleguemos a arduino ¿ok? entonces por ahora no lo vamos a comprar y es más no creo que lo vayamos a comprar porque el arduino tiene digamos más propiedades que la microbeats lo que estamos haciendo ahora es cimentando las bases para que ustedes tengan buena programación ¿ok? ¿cómo vamos Mabel? bien ¿cómo vamos Melanie? ¿cómo vamos Daniela? bien bien disculpe que se me prendió la cámara se me prendió la cámara ok apáguela porque se puede quemar ¿cómo vamos a abrir? entró y salió bienvenida Sharon Valerick ¿cómo vamos? bien bien Geray ¿cómo vamos? Geray ¿cómo vamos? vamos bien ok entonces chicos miren aquí tenemos ya ustedes saben cómo ingresar con makecode.microbit.org ingresan con su con su cuenta de gmail y les va a salir esta parte de editor cuando le digan crear un nuevo proyecto esta es la barra donde ustedes puedan donde pueden compartir donde puedan donde la barra de ajustes lo que pueden hacer aquí es cambiar el lenguaje lo pueden cambiar al lenguaje español realmente ahí me gusta trabajar en la parte de inglés y notamos que ya en la parte de de desarrollo encontramos en la parte izquierda esta parte que ustedes ven aquí encontramos la el simulador de la de la placa como tal de la placa microbit donde vamos a encontrar en la realidad va a tener digamos un botoncito A un botoncito B y va a tener digamos una serie de LEDs va a tener una entrada de 3 voltios un ground que es el ground es tierra y para los que no tienen el arduino ustedes creo que hicieron los que no tienen el arduino pues el otro año miramos a ver ok pero vamos primero con la micro vamos primero con micro vamos primero con micro ahora esta parte que está aquí es para para parar el digamos el desarrollo del código que ustedes han hecho este es para recetear el simulador este es para digamos para buscar los los la codificación mala no sé para que ustedes puedan verificar si hay algún error en el en el en la escritura del código y esto es lo que se presenta en la parte izquierda se presenta digamos que la tabletica de micro como tal no es nada del otro mundo lo importante de esto es lo que viene en la parte derecha que son los bloques que yo voy a colocar en el digamos en el panel de ejecución hay unos bloques que son los bloques básicos que me van a decir show number show let's o sea que muestran los los let's que me muestran los números que me muestran los íconos que me muestran un texto que me limpia la pantalla forever que es para siempre on start que es cuando inicia una pausa aquí se debe dar la pausa en milisegundos recuerden que los milisegundos en esta en esta sesión digamos que es cinco segundos son cinco mil milisegundos cierto ya nosotros lo habíamos hablado y es importante esta parte que lo vamos a trabajar y además de eso muestra unas unas flechas que puede ser norte que puede ser de sur puede ser noreste sureste y todo eso ok por ahora vamos a ver eso hoy vamos a trabajar un pequeño pequeño tallercito ahí con esto luego vienen lo que son las de las entradas que dice que cuando yo presione el botón haga algo que cuando lo mueva haga algo que en el botón cuando se presione y así sucesivamente y además de eso tiene unos sensores esta microbeats tiene unos sensores que son la de aceleración la de temperatura y la del nivel de luz y bueno después con el tiempo voy a comenzar a explicar un poquitito más ahora voy a colocar voy a colocar que cuando yo encienda mi microbeats microbeats coloque el número 0 cierto encienda con el número 0 entonces yo lo que hago me voy a basic a lo básico show number pum y me dicen que cuando se encienda o cuando comience microbeats simplemente me muestre el botón el número 0 pum esperamos que cargue y automáticamente me aparece el botón el número el número 0 aquí yo lo puedo ir cambiando le puedo colocar el número 1 esperamos que cargue automáticamente cuando inicie ojo la diferencia de cuando inicie a la diferencia de por siempre es que cuando inicie solamente se va a realizar una sola vez y por siempre se va a ejecutar indefinidamente entonces yo puedo borrar esto yo si yo lo quiero si y simplemente cuando inicie sale sale eso además de eso lo voy a eliminar para eliminar yo me voy para acá y le doy el botón el botón de eliminar por ejemplo si yo le quiero colocar un texto al inicio me voy aquí me voy dice al inicio cuando yo conecte la la placa que quiero que aparezca quiero que aparezca noveno a noveno b miremos a ver que sale noveno a guión noveno b eso va a salir una sola vez porque es cuando se enciende ok si me hago entender chicos si señor a alguien se le complica esto valentina se le complica esto no profe valerie se le complica esto no profe jensen se le complica es sencillo señor pablo hamburgues que me llegó tarde se le complica esto no profe y creo que eso es algo parecido que hicimos el año pasado en una página también claro es parecido pero ahora vamos a hacer las bases vamos a cimentar estas bases ok leto profe y más que todo vamos a ir orientado a las niñas para que la intensiva como es incentivar más a las niñas para que les guste más esta parte de la programación quien me está escribiendo informática noven luis mejía ajá luis porque no ingresas acaba de venir de internet bien pablo ok perfecto bien es sencillo chicos ahora vamos a entrar dentro de luis mejía me escuchó cuál es la diferencia entre on start y forever entonces yo voy a colocar aquí en basic voy a colocar aquí forever si forever y voy a coger este y me lo voy a llevar por aquí y este forever quiere decir que lo va a hacer no va a parar o sea no va a parar va a seguir va a seguir va a seguir va a seguir él no va a parar ahí viene otra vez en cambio on start quiere decir que se presenta cuando yo conecte la placa va a salir una sola vez la primera vez y forever va a salir se va a ejecutar las veces que yo requiera ok señorita Melanie Barrera está por ahí si profe cuál es la diferencia entre on start o sea al inicio y forever para siempre bueno on start es cuando empieza y creo que nada más aparece una sola vez y forever es cuando dura todo el tiempo ok se va a ejecutar todo el tiempo excelente señorita muy bien ahí lo tenemos además de eso yo puedo comenzar a jugar con forever yo puedo decir bueno yo a la señorita Melanie le voy a regalar un corazón cierto y después que aparezca el corazón le voy a le voy a escribir aquí Melanie iremos a ver cómo sale te regalo un corazón y sale Melanie ok y sale forever ¿qué quiere decir forever? que se va a repetir la cantidad de veces ok se va a repetir la cantidad de veces ahora vamos a suprimir este vamos a suprimir este vamos a colocar un basic y vamos a colocar un show led mire que ahí va a salir en blanco ahí no va a salir nada porque no hay no hay nada en el led pero yo puedo colocar unas líneas unas líneas aquí voy a colocar unas líneas aquí voy a colocar unas líneas aquí y él automáticamente me va a proyectar esos leds los va a proyectar en la pantalla de leds de la pantalla del microbit como tal si ustedes quieren ver el código aquí está el código pero eso no lo vamos a trabajar ahorita ok eso no lo vamos a trabajar ahorita ok si yo quiero colocar digamos un icono aquí cualquiera aquí yo puedo cambiar el icono puedo colocar un icono cualquiera puedo colocar vamos a colocar aquí creo yo que esto es un pacman si no estoy mal bueno no o una flecha una girafa vamos a colocar una flechita y le voy a decir hombre necesito que necesito que que se pause esa que se pause esa flechita aquí se pause se pause un segundo un segundo recuerda que son mil milisegundos cierto y después que se pause ese mil milisegundos yo voy a aquí le puedo decir duplicar duplicate y que muestre otro icono vamos a colocar otro icono vamos a colocar el icono de flecha hacia abajo ok vamos a ver que sale espera un segundo ahí está espera un segundo se va si yo le digo acá otra vez duplicate un segundo entonces espera un segundo 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 ok quien tiene el microte abierto yo profesor yo profesor no voy a crear de eso quien lo tiene abierto yo pero pero no voy a crear Valeria pero necesito alguien que se le escuche mejor para que quede para que quede la grabación quien de los que está aquí tiene el microte abierto yo profe pero apenas lo voy a crear ok no importa Melanie Valeria podrías tú compartir tu pantalla voy a dejar de compartir la mía para que podamos digamos ver lo que estás haciendo espera un momento que estoy de puerta a ti ok te esperamos te esperamos ok quien más lo tiene abierto quien más lo tiene abierto Mabel no tiene abierto el microte no profe tiene celular Luis Mejía ah bueno Luis Juan Felipe tiene tiene traes de portátil no profe tiene el celular traes de celular necesito que si pueden ingresar profe como es que era la página para buscarlo el portátil el make code la página es esta la que ustedes ven aquí ah pero es que yo dejé de compartir ah ya si lo pueden ver si lo pueden ver si profe ok bien Mabel listo está cargando necesito que alguien tenga digamos un computador para para que vea lo fácil que es Valerie Valerie pero vea que el internet está lento está lento Charon estás en un computador necesito que una de las niñas no que una de las niñas me pueda colaborar una de las niñas darles o cómo vamos darles listo profe está cargando a una parte izquierda estás en el celular o estás en el computador en el portátil profe si no yo estoy hablando aquí desde el celular pero me metí en la página del portátil acabo de dejar de presentar Mabel puedes compartir pantalla por favor si profe voy a compartir que el portátil está desde el desde el mil de este bueno bueno me avisa cuando de portátil ok bueno miren lo que le voy a pedir a la señorita Mabel Mabel primero que todo pasen a a suprimir el bloque de iniciar y suprimir como así también si delete o o clic derecho clic derecho y le pueden decir eliminar el bloque eliminar listo ahora Mabel tú en 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 el bloque para siempre cierto me vas a incluir unos leds donde están los leds están en la parte de base ok eso muy bien clic ahí pero que está como que lento aquí yo veo una cosa y estoy haciendo otra yo espero no se preocupen en básico o en donde dice led en básico en básico y escogen leds en básico ahí eso y escogen mostrar leds arriba 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 eso mostrar leds nos llevas allá y entonces busca que encaje ok entonces quiero que me hagas quiero que me hagas lo siguiente quiero que vayas llenando la matriz la matriz de los leds uno por uno es decir muestras un leds muestras muestras la pantalla de leds encendido con uno ok ahora agrega otro agrega otro leds darle clic derecho sobre mostrar y darle clic derecho no 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 borra ese darle clic derecho en mostrar leds arriba duplicate o duplicar y ponlo debajo de eso ahora ya vas a hacer ya no es uno sino que van a ser dos llena llena el de abajo el de abajo vino con dos claro y ahora sí haz lo mismo para todos hasta que llene todos los cuadros claro ahora todo vale te vemos excelente muy bien muy bien no lo vamos a hacer todo porque si no nos llevaríamos todo a la caceta dale vamos a llenar las dos primeras líneas ok eso excelente excelente mabel excelente mabel excelente mabel excelente mabel muy bien muy bien te falta llenar uno ese excelente hasta ahí vamos a ver cómo se visualiza en la parte izquierda ahí va si ven si te das cuenta cómo funciona va acá profe bien ahora cuando ustedes hagan un proyecto muy bien mabel excelente ahora cuando ustedes hagan un proyecto ustedes se va aquí donde dice compartir al ladito de la casita mabel por favor mabel por favor ahí excelente dice informática publicar proyecto copiar y ese link y ese link es el que me vas a enviar me lo pueden mandar por whatsapp me lo pueden mandar por por correo electrónico y eso es lo que yo voy a calificar ok vamos a darle a la casita nuevamente vamos a darle a la casita nuevamente ok van a crear un nuevo proyecto le vas a decir flecha le vas a decir flecha ¿cómo procede? flecha flecha excelente ahora los que están aquí todos los que están aquí yo me voy a quedar calladito y ustedes son los que van a hablar yo me voy a quedar callado ustedes son los que van a hacer miren lo que voy a hacer lo que quiero que hagan en el bloque para siempre cierto van a hacer que se mueva una flecha en sentido de las manecillas del reloj van a hacer si hay flechas que van de para derecha escúchenme un segundito van a hacer que se mueva una flecha en sentido de las manecillas del reloj les voy a decir que todo está en en el bloque de básico ok tienen que verificar cada cosa de básico y entonces ustedes entre todos le van a ayudar a Mabel para ver cómo puede solucionar esa parte de la flecha que se mueva en sentido de las manecillas del reloj me quedo callado y ustedes lo hacen ayúdenme daniel ayúdenme profe en mostrar icono también se puede poner con las flechas o la hago uno por uno aquí en los leds yo te aconsejaría que miraras todas las opciones bueno Mabel hay una opción que no se sirva que dice mostrar flechas y te da modificar la dirección para que la quiera mostrar ¿cómo? se mete dale baja 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 a la vuelta ahí sí muestra el flecha que supone que haga esto dale play en la parte izquierda hasta ahí se los dejo ustedes lo van a hacer solitos ¿me puedes ir explicando? si estás haciendo Mabel explíqueme por favor para que quede todo grabado voy a ir moviéndolo poquito a poquito hacia dar la vuelta completa como un reloj voy duplicando cada uno y en cada uno voy cambiándole la orientación de la flecha y Gracias. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Sí, pero... ¿Se dan cuenta lo fácil que es? Sí, pero... ¿A quién le pareció difícil eso? Mabel, ¿podrías por favor darle clic donde dice Javascript? ¿Dónde dice? Para que veamos la... Para que vean cómo... ¿Qué es lo que hay detrás de esos bloques? Eso no es el código que hay que poner cuando uno hace algo en el vídeo. Más que todo está en lo básico. Eso no es para ver el código. Ese es para ver el código. Realmente Mabel lo que hizo fue escribir un código. ¿Sí? Porque todo es código. Pero lo estamos haciendo de una forma lúdica y existe una manera que se llama de bloques. Sin embargo, Mabel está escribiendo un código. ¿Sí me voy a entender, chicos? Mabel ya está programando. Sí, profe, más que todo está en lo básico. Sí, está en lo básico. Por ahora vamos a comenzar en lo básico, que es lo más sencillito. Ok. ¿Quién me puede... ¿Quién puede compartir pantalla para ponerle un ejercicio? A ver. Déjame compartir pantalla. Sé que ya lo pueden hacer. Déjame compartir pantalla para ver quién se le mira a uno. Daniel, excelente. Bien, Daniel. Esa es la actitud. Ya puede compartirla, Daniel. Bien. Daniel, para siempre. Ahora, escuchen una cosa de lo que vamos a hacer. Vamos a convertir un cuadrado en un triángulo que lo vamos a ir, lo vamos a ir, digamos, colocando bien, bien pequeñito hasta llegar a un punto. Lo primero que tú vas a hacer es señalar todos los externos. Todos los externos. No, eso no. No. Borra todo. Borra todo. Ok. Y colócame el LED. Los LED. Arriba, arriba. El básico, el básico. El básico. Por ahora también el básico, que es LED. Show LED. No. Básico es el que está LED. Elimino. LED, LED. De arriba. Arriba. El cuadrito grande, el cuadrito grande. Eso. Es nuestra LED. Ok. Hasta ahí. Vamos. Atentos. Atentos, Daniel. Seguir instrucciones, por favor. Vas a rellenar todo el perímetro. Es decir, toda la parte de afuera. Nada de lo de adentro. Todo lo de afuera. Por favor. Eso. Ahí. Hasta ahí. Se me está descargando la batería. Y ahora. Voy a ir reduciendo ese cuadrado. cuestión de que se vaya convirtiendo en un triángulo, ¿cierto? Y después quede en un puntico, al final. ¿Cómo crees que lo harías tú? Exacto. Vamos a ver. No, 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 no. Estás bien ahí. Estás bien ahí. Por lo todo igual. No, no, no. Ahí. Ahí. Un momentico. No te desespere, Daniel. Ahora. El primero. Escúcheme, escúcheme, Daniel. El primero. Tiene todos los bordes, ¿ok? El segundo. Vamos a eliminar el que está en la parte superior. Ese. Vamos a ver cómo sale acá. ¿Cómo sería el siguiente, Daniel? No, 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 no. Deja ese igual. Ese queda ahí. Duplícalo. Duplícalo. Te voy a dar. Te voy. No. Dale click ahí. Dale click ahí. Ahí está bien. Vamos a eliminar los dos que están al lado del que acabas de eliminar. Ese no. 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 Tranquilo. Tranquilo, Daniel. No te desespere. Ahí. Tranquilo. El que está al lado del que acaba de eliminar la parte derecha. El que está al lado. No. No. Ese. Tranquilo. Y el que está debajo del que primero eliminaste. Y llena el que está dentro de los dos que quedaron activos. Te voy a decir. Profesor, lo escuché entrecortado. ¿Me escuché entrecortado ahora? Daniel, ¿me escucha? Sí, señor. Ponme, por favor. Y colócalo en la posición. Mueve el mouse. Ahí. Exacto. Ahí. Deja que se ejecute. Mira. ¿Ya sabes cómo va la secuencia? Para que vaya bajando. No, pero eso no lo puedes quitar, Daniel. Ahí. Eso. ¿Será que sí queda bien ahí? Espera para ahí. Ahí no te está quedando un triángulo. Quiero que baje y quede un solo puntico. Ah, bueno. Lo quieres hacer así. Está bien. No hay problema. Dale. ¿Cómo lo harías? Te voy a mandar, te voy a mandar por el, por el, por el WhatsApp. ¿Cómo quedaría? Quedaría este, este. Espera un momentito. Espera un momentito. Quedaría este, 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 este. Y este se eliminaría. Este se elimina. Este se elimina. Y este se elimina. Te lo voy a mandar por el WhatsApp. Te lo voy a mandar por el WhatsApp para que vea cómo va quedando. ¿Ya lo viste? ¿Ya lo viste? ¿Se escuchan, chicos? Sí, se escucha, profesor. ¿No me ha ido, profesor? Sí, profesor. Bueno. ¿Ya llegó? Sí. Vas a eliminar los tres de arriba, Daniel, y vas a colocar, digamos, encendidos los que están, los que te acabo de colocar. Bueno. No. 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 si quieres permíteme y te ayudo te parece también y que está bueno para ayudar atentos atentos gracias también yo quiero que este este cuadrado que está aquí se vaya convirtiendo en un triángulo vaya por aquí cierto después que vaya más hacia acá después que vaya más hacia acá o sea que se ponga más pequeñito se ponga más pequeñito se ponga más pequeñito hasta llegar a un punto ok entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a borrar este que está aquí todo esto que está aquí todo esto y se dan cuenta lo fácil que es atentos cojo el primero me llevo esto y selecciono todo esto hasta ahí como voy hasta ahí como voy bien 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 entonces voy a ir quitando digamos elementos al cuadrado para que se vaya convirtiendo en un triángulo duplicate le voy a ir quitando el primero pum vamos a ver como va quedando ahí va el siguiente duplicate y le quito este le quito este y lleno este vamos a ver como voy bien bien duplicate elimino este elimino este y elimino este y le voy a dar a él pero como te lo hice quien lo hizo quien lo hizo yo Guayatán Guayatán y lo puedes compartir mandame el link para verlo desde acá te parece es que estoy conectado por el celular claro por ahí se puede lo dice compartir te sale publicar y ahí te da para copiar el link y me lo muestras en whatsapp y yo lo miro acá a ver a ver a ver pero lo convirtió hasta ahí va bien 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 va bien ahí va bien ahí va bien ahí va bien ahí va bien excelente hasta ibas cierto guayazán ahora vamos a duplicarlo y lo vamos a poner más pequeñito como lo voy a poner más pequeñito un un punto elimino esto y me va quedando un triángulo más pequeño y sigo duplico y quito este y quito este y me queda un triángulo más pequeño y duplico y 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 se me descargó chicos ya estoy aquí y sigo quien lo hizo te puede compartir el link enseguida para que vean cómo se comparte aquí vamos a compartir pantalla toda la pantalla chicos esto es muy sencillo hay que tener simplemente un poquitico de lógica y ya ustedes tienen todo hecho ok y entonces vamos a esperar me lo puedes enviar para yo poderlo ver si se lo manda por el grupo ok ya aquí lo estamos viendo a ver mandame el link aquí aquí lo estoy viendo muéstrame a ver que llegue rapidito vamos a ver aquí está vamos a ver profesor una pregunta señor como se hace para duplicar clic derecho duplicar sobre sobre el gracias excelente excelente mira aquí está eso era lo que yo quería eso era lo que yo quería excelente muy bien guayazán guayazán iban bien guayazán iban bien iban bien excelente mami pero profesor va a dejar alguna actividad de eso si voy a dejar una actividad de esto pero esto no es para que ustedes se estresen ok esto es para divertirse no 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 se ve o sea no es difícil no es difícil totalmente no es difícil mira entonces cuál es la actividad que yo les voy a dejar para que ustedes hagan porque ya se les estaba notando el tiempo y ustedes lo van a consultar lo van a hacer van a ver que es muy sencillo resulta y acontece que este botón que ustedes ven aquí es el botón A cierto y este botón que ustedes ven aquí es el botón B y donde encuentro yo esto lo encuentro aquí donde dice Input dice cuando presiona el botón A va a suceder algo y cuando presiona el botón B donde está lo veo bueno lo pueden lo pueden colocar acá sin ningún problema cierto y lo pueden duplicar y le pueden colocar acá el botón B ok si me hago entender chicos si profe si profe van a borrar los bloques de forever de para siempre y de y de eh al inicio ok ok van a borrar los bloques de al inicio y de para siempre y van a dejar solamente los bloques de al presionar el botón A y al presionar el botón B ok 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 voy a san señor cuando usted presiona el botón A cuando usted presiona el botón A la flecha se va a correr a favor de las manecillas de reloj cuando usted presione el botón B las manecillas se van a mover en contra de la flecha se va a mover en contra de las manecillas de reloj si me hago entender chicos si profe cuando yo presione el botón A se van a mover las flechas a favor de las manecillas de reloj cuando yo presione el botón B las flechas se van a mover en contra de las manecillas de reloj es muy sencillo chicos entonces ojo con esto simplemente yo hago esto uno y yo puedo duplicar esto duplicar pum pum se lo estoy dejando aquí más o menos hechecito pum aquí hago lo que yo tengo que hacer y aquí hago lo que yo tengo que hacer y ejecuto cuando yo presione acá me debe salir así el reloj y cuando presione B me debe salir en contra de las manecillas de reloj esa es la primera nota del primer periodo que ya ustedes tienen algunas otras guías por ahí pendientes ok pero la primera nota la digamos la la valedera en este momento porque todavía no termino me han enviado guías algunos si me han enviado algunas guías las tengo por ahí guardaditas pero la primera que voy a colocar es esta un 5 y yo creo que los que están aquí se merecen un 5 porque creo que han comprendido bien la información es más yo creo que al terminar el al terminar el medio día yo tengo ya como unos 3, 4, 5 ejercicios ya de algunos de algunos estudiantes que ya lo han resuelto porque es muy sencillo entonces chicos eh ¿cómo les parece la actividad? ah Daniel Daniel alza la mano es una función que ya tiene incrustada mira es una función que ya tiene incrustada mira es una función que ya tiene incrustada son funciones que ya vienen hechas por ejemplo hay una función que se llama showlets entonces él hace los cuadritos pero showlets cuando tú bajas la función tiene una cantidad de códigos impresionantes que no sé cuál es el código pero nos hace la vida más fácil son funciones ok Daniela dígame bro ¿cómo te pareció digamos la parte de la introducción al microbeats es sencillo complicado dame tu impresión es una actividad o sea para restricarse es más como didáctica y es algo nuevo porque siempre trabajamos en write o cosas que tenemos que hacer por Gmail y esta es una actividad en una aplicación nueva y no es muy difícil es fácil es sencillo cierto ¿qué dice el señor Luis Mejía? bien profe ¿cómo le pareció la actividad? ¿cómo le pareció la incursión al mundo de de la microbeats? me parece muy buena la actividad se ve muy fácil sencillo cierto si sencillo abril abril cuéntame ¿cómo te pareció la digamos esta parte introductoria de la microbeats? abril no es difícil no es difícil todo es concentración muy bien todo es concentración y todo es lógica ¿viste? o sea con lógica tú haces todo ¿ok? vamos a seguir buscando más impresiones aquí de las personas porque necesitamos tener un concepto de Juan Felipe ¿qué te pareció lo más difícil? el proceso de lo de duplicar o sea no de duplicar sino seguir la corriente de los demás de lo que se quiera hacer seguir la secuencia pero pero lo puedes lograr hacer ¿cierto? sí sí es sencillo ¿cierto? Mabel ¿qué te pareció lo más complicado Mabel? profe estuvo espectacular y así como dijo Daniela es un poco didáctico y divertido también ok excelente Mauricio ¿cómo ves cómo viste la introducción a la microbeats? está bien profe para bueno yo lo veo un poquito sencillo sencillo recuerde que este es el primer paso después vamos con los condicionales que vimos en Excel pero ahora lo vamos a ver ya en una parte más física ok pero todavía vamos aprendiendo poquito a poquito ok Nelson cuéntame tu impresión acerca de la primera clase de maestro Nelson se fue Valentina profe me pareció chévere se ve fácil claro y fíjense una cosa con esto queremos incentivarla bueno no solamente a las niñas los niños vienen están incentivados porque ellos les gusta digamos son también tan curiosos como ustedes como las niñas pero queremos que más niñas se 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 interesen más por este por este campo que es la programación que es la tecnología que son las ciencias que son las matemáticas si entonces queremos que ustedes que ustedes se interesen más en eso quien me escribió quien me escribió abril profe a mi me gusta porque no es aburrido te entretienes con las figuras que puedes encontrar no es difícil todo es concentración alvear es fácil profe ya lo habíamos hecho excelente alvear entonces ya saben el compromiso chicos ah me falta la impresión de valery valery como te pareció me pareció muy buena profe chévere me divertí con los cuadritos con los cuadritos es cuestión de seguir lógica y y después si vamos a entrar con los códigos pero primero quiero que ustedes se diviertan primero es la diversión y después si vamos a meternos un poquito más a fondo sin dejar sin dejar de divertirnos bien Sterling excelente sin dejar entonces la tarea que lo voy a escribir ahorita en el perdón el compromiso que lo voy a escribir ahorita en en el chat es cuando se pulse el botón a que va a hacer Juan Felipe cuando yo puse el botón a dígame pero otra vez cuando yo puse cuando yo puse el botón a que va a ser el programa que ustedes me van a mostrar profe pero ahí se tienen que dejar ahí mismo los dos cuadros ¿cómo? ahí mismo se tienen que dejar los dos cuadros los dos botones los dos botones y dentro de los botones se debe dar la instrucción sí pero los cuadros van un poco separados los cuadros ¿cuáles cuadros? Valery donde va el A y el B este va uno por aquí y vamos a duplicar acá y duplicate y este va por separado aquí lleva una instrucción y aquí lleva la otra instrucción ok ah o sea que no se tienen que colocar juntos no no se tienen que colocar juntos tienen tienen que tienen que dejarlo por separado porque esto lo va a hacer cuando usted presione el botón A y esto lo va a hacer cuando usted presione el botón B si me hago atender Valery Valery ok Juan Juan Felipe estábamos le estaba preguntando cuando yo presione el botón A ¿qué va a hacer? profe que no no recuerdo lo de eso de la ok Daniela levantó la mano ¿qué va a hacer cuando yo presione el botón A? cuando presione el botón A no se le escucha muy bien Daniela si quiere profe ahora sí ahora sí las manecillas del reloj exacto las flechas van a favor de las manecillas del reloj Jonathan de la victoria ¿no está por ahí Jonathan? se le escucha un poquitico Jensen 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 está por ahí vamos a ver Keider 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 ¿qué va a hacer el programa o la aplicación cuando yo presione el botón B? Keider ¿quién le ayuda? Profe Geray 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 le va a ayudar escribe por favor Geray eso va en contra de las manecillas excelente Geray muy bien te veo muy bien excelente muy bien entonces chicos esa es la actividad que ustedes tienen para la semana entrante ok esa va a ser nuestra primera nota esto le va a servir mucho no solamente en el área de la informática si usted va a estudiar enfermería si va a estudiar medicina si va a estudiar contabilidad en cualquier área eso le va a servir la parte de programación lo va digamos le va a digamos abrir el pensamiento computacional así y ese pensamiento computacional se aplica en todas las áreas así que los invito a que digamos abran la aplicación digamos practiquen presionen aquí presionen allá que no solamente se quede en lo que le dice el profe sino que ustedes también vayan un poquito más allá ok y pueden eso no se va a estallar si ustedes pueden colocar este botón que hace este botón que hace lo otro ustedes pueden ir digamos analizando cada punto de la aplicación ok chicos no siendo más por el día de hoy los dejo espero que hayan disfrutado la clase y nos vemos la próxima semana chao chao feliz tarde chao profesor muchas gracias si señor gracias profe jose sterling para ver si puede ver el de él sterling 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 ¿a dónde me lo envió? por el chat del grupo por el chat del grupo vamos a ver sterling sterling vamos a ver sterling vamos a ver excelente excelente sterling sencillo ¿no? si sencillito y así lo vamos a hacer la tarea excelente excelente bueno chicos porque voy para otra clasero gracias a todos chico no chico 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 Gracias. Gracias.